Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. La receta de hoy es una receta de estas de todos los días, se trata de un guiso de garbanzos que es muy fácil de hacer, está buenísimo y seguro que os va a encantar. Y si os gusta la idea quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar este potaje para cuatro personas son 700 gramos de caldo, 150 gramos de zanahoria, una cebolla, un chorizo fresco, 100 gramos de jamón serrano en tacos, 200 gramos de patatas peladas, lavadas y en trozos, 50 gramos de aceite de oliva, 800 gramos de garbanzos de bote escurridos y lavados y una hoja de laurel. Vamos a empezar poniendo la zanahoria en trozos y la cebolla en cuartos en el vaso y vamos a añadir también el aceite de oliva. Vamos a picarlo programando 4 segundos en velocidad 4, aunque si lo queréis más picadito pondréis 5 segundos en velocidad 4. Ahora vamos a añadir al vaso el chorizo ya cortado en rodajas y el jamón picado en cuadraditos. Y ahora vamos a sofreírlo programando 5 minutos, 120 grados para Thermomix TM5 y temperatura varoma para Thermomix TM21 y TM31 y velocidad 1. Pasado el tiempo ponemos el caldo, que esta vez en mi caso fue de compra y de cocido, pero podéis usarlo casero, que es como lo suelo usar yo y puede ser de carne, de pollo o de cocido. Añadimos también las patatas cortadas en trozos y la hoja de laurel. Ahora vamos a programar 22 minutos, 100 grados, giro a la izquierda o giro inverso y velocidad cuchara. Pasado el tiempo, si estáis usando la Thermomix TM21 o TM31 colocaréis la mariposa y añadimos los garbanzos. Para la Thermomix TM5 no hace falta poner la mariposa en este paso, pero en las demás sí. Vamos a programar ahora 12 minutos, 100 grados, giro a la izquierda o giro inverso y velocidad cuchara. Pasado el tiempo sacamos el potaje del vaso y lo servimos caliente. Mirad que pinta tiene, la verdad es que para estos días fríos es lo mejor para calentar el cuerpo. ¿Qué os ha parecido el guiso de garbanzos? Como os decía es muy fácil de preparar y es una receta de esas de todos los días y para toda la familia. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Por ejemplo, en Instagram a veces hago recetas de cocina express. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva videoreceta.